bueno mi gente buen día que el día de hoy vamos a hablar de uno de los elementos que utilizamos en bicicleta que es de interés de absolutamente todos los que montemos en bicicleta si hablo específicamente del casco y el día de hoy quiero contarles cuál es el casco que estoy utilizando y vamos a hablar de la tecnología de la que está compuesta vamos a hablar de su peso de sus características y al final del vídeo si el postre vamos a hablar de la tecnología angie ese sistema con el que viene equipado los cascos specialized que van a permitir que nuestros familiares y amigos pues estén mucho más tranquilos para cuando nosotros montemos en bicicleta sí señores aquí que invitarlos a todos a que se conecten a este vídeo lo vean hasta el final y adicional a eso que le den un like si les gusta y si no pues que también porque así vamos a ir mejorando nuestro contenido y vamos a ir haciendo cosas mucho más bacanas que nos van a ir interesando absolutamente a todos así que sin más parla y sin más chachara vámonos a hablar del propero 3 buen día listo entonces el día de hoy les voy a hablar del casco que yo estoy utilizando si en estos momentos estoy utilizando el casco propero 3 de la marca Specialized y por qué he elegido yo utilizar este casco bueno anteriormente tenía un casco mucho más básico que cumple con las condiciones para iniciar en el deporte de la bicicleta pero claro a medida que nosotros vamos elevando el nivel de intensidad y el nivel de riesgo que vamos tomando en nuestro deporte pues los elementos que debemos utilizar deben ser mucho más especializado y es la razón por la que me he pasado al casco propero 3 que tiene de especial este casco que no tenga mi casco anterior el casco de iniciación pues principalmente esta tecnología señores la tecnología MIPS si que sucede cuando nosotros caemos pues nuestra cabeza va a recibir todo el impacto que se genere durante la caída y está y este golpe va a ser transferido de esa misma manera a nuestro cerebro el sistema MIPS lo que nos va a ayudar es a garantizar que esa energía que se genera en el momento de un golpe pues sea mejor asimilada por nuestro casco y ésta no la transfiera directamente a nuestro cerebro causándonos lesiones irreparables si ustedes se dan cuenta él viene equipado acá con un esqueleto de color amarillo que ustedes pueden ver que lo que hace es que en el momento en el que nosotros caigamos al piso pues va a transferir esta esta energía que se genera en un golpe con una mayor distribución y es más ese sistema que ustedes ven aquí el esqueleto amarillo pues lo que va a hacer es moverse para evitar que todo el impacto pase directamente a nuestro cerebro ese es el sistema MIPS además tiene una capacidad de ajuste supremamente interesante supremamente buena y como ustedes lo pueden ver acá adentro pues estas almohadillas con las que cuenta pues es la que ayuda a asegurar de una de una mejor manera nuestro casco para que cuando suframos un accidente o un incidente pues la distribución de las fuerzas se haga de una mejor manera eso esto fue de una de las primeras cosas que valide para comprar el casco teniendo en cuenta que contara con toda la nueva tecnología que está disponible en el mercado en materia de cascos de seguridad para montar bicicletas bueno con respecto a mi casco anterior la diferencia en el peso pues realmente no es mucha esto es un casco que pesa 410 gramos y esto es un casco que pesa 340 gramos claro pues nosotros hacemos la resta y nos damos cuenta pues que no es una diferencia significativa pero cuando nosotros hacemos recorridos de largas distancias allí vamos a empezar a sentir un poco el peso del casco por eso entre más liviano sea nuestro casco pues va a estar mucho mejor que es lo que pasa con el casco de iniciación y porque quizás el peso no es tan importante porque al principio pues nosotros vamos a hacer 10 15 20 kilómetros realmente no es mucha las distancias que vamos a recorrer entonces sentir el peso del casco pues no va a ser tan notorio pero cuando nosotros ya hacemos 80 100 120 200 kilómetros de recorrido en bicicleta el peso del casco es supremamente importante porque lo vamos a empezar a sentir en nuestra cabeza y particularmente en el cuello los que hacemos largas distancias sabemos qué molesto puede llegar a ser en ocasiones el casco pero como es un elemento de seguridad tan importante pues ni por la cabeza se nos pasa el hecho de que el sistema aerodinámico este casco es muy bueno nosotros podemos observar que aquí en la parte de arriba pues tiene unos canales que van a permitir que el viento tenga una mayor movilidad cierto a que pase un mejor flujo de aire y esto nos va a ayudar mucho en los descensos cuando nosotros vayamos bajando pues el aire va a circular mucho mejor y nosotros vamos a poder ir más rápido y otro punto otro aspecto importante es que como tiene tantas ventanitas de ventilación pues nuestra cabeza va a estar mucho más refrigerada y por la parte de atrás del casco pues esto también nos va a ayudar a que el calor que se va acumulando en nuestra cabeza pues vaya siendo liberado a través de esta ranura y nuestra cabeza permanezca mucho más fresca esa es una de las condiciones con las que cuesta este casco que me han parecido supremamente buena y adicional como utilizo rasta pues me ayuda mucho a que el calor que se concentra durante los recorridos en bici pues no sea mucho bueno hablemos de las correas con las que viene equipada este casco bien eso viene con equipado con un sistema trifix que es el que nosotros podemos observar aquí al costado que es el que evita que cuando nosotros queramos apuntar nuestro casco pues éste se vaya a ir con las correas volteadas y quizás nos vaya a generar alguna lesión durante el recorrido no pues ya porque empezará a tallarnos y empezará a generarnos algún tipo de rosadura que finalmente termine generándonos una lesión además el sistema de enganche es muy sencillo de ajustar y además es muy preciso la posibilidad de que se suelte en una caída pues va a ser mínima esto es uno de los aspectos también que debemos revisar muy bien al momento de comprar un casco porque si nosotros compramos si por el tema de comprar un casco económico porque sabemos muy bien que todos nos contamos con el presupuesto para comprarnos un casco de buena calidad al principio cuando comenzamos muchas veces tenemos para la bici o para el casco pero entonces si vamos a comprar un casco revisemos que su sistema de sujeción pues sea muy bueno esto es una característica pues que no varía mucho con mi casco de iniciación pues ya que esté en una versión más económica y adicional un casco de iniciación pues también trene ese sistema que no sé si se llama trifix en esta marca pero pues es el mismo con el que cuenta el propero 3 de especiales así que eso no es algo una característica especial único de este casco no bueno aprovechamos el momento para invitarlos a todos a que se suscriban aquí en nuestro canal si aquí en el botón rojo en la parte de abajo y que activen la campana de notificaciones para que cada vez que hagamos un vídeo pues les llegue la notificación y además impedirles a todos el favor que compartan este contenido con sus amigos ciclistas ahí con todos los colegas que seguro en estos momentos están buscando un casco y están buscando información para tomar una muy buena decisión y este contenido les puede gustar y les puede servir para hacer la elección precisa del casco que pueden requerir en estos momentos para continuar disfrutando de la bicicleta si señores bueno mi gente que hemos dejado el postre para el final y que es el postre si la máxima tecnología actual en cascos y es el sistema angie con el que viene equipado los cascos especiales actualmente es la única marca que lo está manejando es un sistema patentado y que es el sistema angie pues es un sensor con el que vienen equipados los cascos que es un sistema de posicionamiento global entonces es un rastreador todo el tiempo mientras mientras nosotros estamos en la bicicleta el casco va a estar monitoreando nuestra posición a través de una aplicación que se llama especial air ride nosotros vamos a poder configurar este sistema para que en el momento en el que nosotros tengamos una caída emita una alerta a nuestro contacto de emergencia y le informe que nosotros hemos sufrido un accidente y pues yo como me la paso en el piso todo el tiempo pues para mí es supremamente importante y por eso la elección más allá de que sea marca especial es que este sistema pues va a permitir generarle un poco más de tranquilidad a nuestros familiares a nuestra pareja porque sin porque ya quedan preocupados en el momento en el que nosotros nos vamos a montar bicicleta si o no y saben que nosotros nos enfrentamos a un montón de riesgos mientras estamos de allá afuera pero yo creo que este sistema les va a dar un poco más de tranquilidad no saber que en el momento en que nosotros tengamos un accidente pues le van a notificar que nos ha sucedido que nos ha sucedido algo pues eso va a ser supremamente importante bueno mi gente de esta manera quiero invitarlos a todos a que revisen si el casco con el que cuentan actualmente es el apropiado para el nivel de desempeño que estamos teniendo sobre la bicicleta si ya nosotros estamos haciendo descensos técnicos si nosotros estamos haciendo descensos por escalera chicos es importante que nuestro casco ya venga equipado con el sistema MIPS y no es que le esté haciendo propaganda a este sistema no sino que es la máxima tecnología disponible para los cascos para andar en bici así que chicos no lo dejemos de un lado les pido que por favor lo revisen y además a todas esas personas que aún no cuentan con casco para montar en bicicleta hombre pues ya es hora de que adquiramos uno y salgamos a rodar con un poco más de seguridad decirles que el casco no va a evitar que nosotros tengamos un accidente sino lo que va a ayudarnos es a mitigar los impactos que podamos sufrir luego de una caída y se los digo yo que de eso y de andar sin plata así que sí así que importantísimo que ahí lo tengamos en cuenta y no olvidemos suscribirnos aquí en el botón rojo activar la campana de notificaciones para que cada vez que hagamos un vídeo le llegue la notificación importante compartir este contenido con todos sus colegas nuevamente chicos yo soy otto y esto es el gran fondo de otto y aquí seguimos trabajando con más determinación y menos excusas buen día y 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